El libro del éxodo En aquellos días, Moisés bajó del monte y regresó trayendo en sus manos las dos tablas de la alianza, que estaban escritas por ambos lados. Las tablas eran obra de Dios y la escritura grabada sobre ellas era también obra de Dios. Cuando Josué oyó los gritos del pueblo, le dijo a Moisés, Se oyen gritos de guerra en el campamento. Moisés le respondió, No son gritos de victoria ni alaridos de derrota, lo que oigo son cantos. Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, se enfureció, arrojó las tablas y las hizo añicos al pie del monte. Luego tomó el becerro que habían hecho, lo echó al fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció en el agua y se la hizo beber a los israelitas. Después le dijo Moisés a Aarón, ¿Qué te ha hecho este pueblo para que lo hayas arrastrado a cometer un pecado tan grave? Aarón le respondió, No te enfurezcas, señor mío, pues tú ya sabes lo perverso que es este pueblo. Me dijeron, Haznos un Dios que nos guíe, pues no sabemos lo que le ha pasado a Moisés, ese hombre que nos sacó de Egipto. Yo les contesté, Los que tengan oro, que se desprendan de él. Ellos se quitaron el oro y me lo dieron. Yo lo eché al fuego y salió ese becerro. Al día siguiente Moisés le dijo al pueblo, Han cometido ustedes un pecado gravísimo, voy a subir ahora a donde está el Señor, para ver si puedo obtener el perdón de ese pecado. Así pues fue Moisés a donde estaba el Señor y le dijo, Ciertamente este pueblo ha cometido un pecado gravísimo al hacerse un Dios de oro, Pero ahora, señor, te ruego que les perdones su pecado, o que me borres a mí de tu libro que has escrito. El Señor le respondió, Al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Ahora ve y conduce al pueblo, al lugar que te he dicho, y mi ángel irá delante de ti. Pero cuando llegue el día de mi venganza, les pediré cuentas de su pecado. En Horeb se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundición, Cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Dad gracias al Señor, porque es bueno. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, Maravillas en el país de Cam, portentos junto al Mar Rojo. Dad gracias al Señor, porque es bueno. Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él, para apartar su cólera del exterminio. Dad gracias al Señor, porque es bueno. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús les propuso otra parábola diciendo, El reino de los cielos es como un grano de mostaza, que tomó un hombre y lo plantó en su campo. Es el más pequeño de todos los granos, pero cuando ha crecido, es mayor que las hortalizas, y se hace árbol, y hasta las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos es como levadura, que tomó una mujer y la metió en tres medidas de harina, hasta que fermentó todo. Jesús dijo todo esto a la gente en parábolas, y en todo lo que decía, usaba parábolas, para que se cumpliese el oráculo del profeta. Abriré mi boca en parábolas, publicaré lo que estaba oculto, desde la creación del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!